Continuamos en Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular aquí en la radio comunitaria de la Azotea. Si querés comunicarte con nosotros y con nosotras, podés hacerlo al 472-6887 o por WhatsApp al 223-5828700. Nos vamos a meter en la primera nota, habíamos anunciado, esta es la semana de la salud mental, nosotros decimos es el mes y es todo el año en realidad. Y arrancamos este Sanos de la Azotea charlando unos minutos con Julieta Calmers, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Julieta, gracias por poder estar ahí del otro lado y lo que queremos preguntarte en principio es qué actividades están realizando en toda esta semana tan importante. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Así como decían, estamos trabajando en relación a la Semana de la Salud Mental en vísperas al sábado 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, me gustó mucho la introducción que dijiste, ¿no? El mes, el año de la salud mental por un montón de motivos podríamos definir. Pero puntualmente esta semana, mira, ahora en este momento está transcurriendo la primer mesa que tiene que ver con infancias y juventudes, donde estamos presentando el área de infancias y juventudes que creamos en la subsecretaría de salud mental de la provincia, que bueno, es una de las grandes deudas, digamos, de trabajo del área de salud y particularmente de salud mental. La mesa que está transcurriendo ahora tiene la particularidad de un enfoque que es el que estamos trabajando desde el área de infancias y juventudes, que es la intersectorialidad con otras áreas de gobierno, ¿no? Entendiendo que la vida de los niños transita también en relación a otras instituciones de cuidado, como por ejemplo es el Ministerio de la Mujer, que están ahora justo haciendo la presentación, el Organismo de Protección de Derechos de los Niños, otras áreas de salud del Ministerio y también la Secretaría de Derechos Humanos. Mañana vamos a tener a las 18 horas una mesa sobre salud mental con perspectiva de género, que es también otro de los temas que entendemos debe ingresar más fuertemente en la agenda, ¿no? Porque si en los temas en general de salud mental hay, digamos, una dificultad de poder generar prácticas que no sean estigmatizantes, segregativas, cuando eso se cruza con la dimensión de género vemos en general una doble exclusión, ¿no? De las mujeres, las niñas y las jóvenes, que bueno, que en la medida en que su condición de género ya en general genera miradas más discriminatorias, más segregativas, y bueno, si además atraviesan alguna situación de padecimiento subjetivo, eso suele profundizarse y bueno, lo que queremos trabajar en esta mesa es cómo construimos una mirada también desde la salud mental equitativa en torno a los géneros y respetuosa de los derechos. Y el jueves a las 10 de la mañana vamos a tener una mesa para trabajar la temática de salud mental y consumos problemáticos, construyendo una mirada que pueda alejarse definitivamente de aquel viejo paradigma con el que se pensó los consumos problemáticos, asociados también a la lucha contra el narcotráfico, en la decisión política desde la provincia de poder construir dispositivos de abordaje que no sean criminalizantes para aquellos que consumen y están en una situación problemática con sus consumos. Entonces en la mesa de mañana también va a estar presente la autoridad de la FEDERONAR, que es la Secretaría Nacional vinculada al abordaje de los consumos problemáticos, algunos pensadores acerca de las políticas de consumo que vale la pena poder también contar con ellos y autoridades también de la Subsecretaría de Salud Mental pensando, bueno, cómo se construye una propuesta desde la salud, desde una mirada de la salud inclusiva, desde una mirada de la salud que respete la vida de las personas en sus comunidades. Y bueno, para concluir esta semana, finalmente el viernes vamos a tener una presentación junto con el Ministro de Salud, el Viceministro de Salud Nicolás Crepla, que es el Ministro Daniel Goyán, en la Escuela de Gobierno de Salud de nuestra provincia, que Corrini tiene a cargo Mario Rogre, donde vamos a hacer un balance de todo lo que pudimos trabajar hasta este momento, tanto los temas vinculados a COVID y todo lo que se trabajó en torno al tema de COVID y salud mental, así también como, bueno, algunos pasos y algunos avances que incluso en coyunturas tan complejas como estas pudimos generar. Y en ese marco, bueno, dar a conocer también que hemos comenzado un proceso global de transformación del modelo de atención en salud mental para la provincia de Buenos Aires, que entre otros aspectos incluye un proceso de transformación de los neuropsiquiátricos públicos de la provincia, los manicomios, los loqueros, como nos guste o prefiramos llamarlo. Y bueno, ya hace un tiempo está planteado a partir de leyes nacionales, de tratados internacionales, y además este gobierno, particularmente de Excel, Kishindorf y todos los funcionarios que asumimos responsabilidades, tenemos la convicción de que es hora, en este año 2020, de definitivamente comenzar procesos de transformación profunda también con esas instituciones. Así que esa es un poco la agenda que hemos construido para esta semana, que como vos decías, va a reflejar el trabajo del año de la salud mental y un par de años largos por delante también. Julieta, preguntarte, justo vos ingresabas en un proceso de transformación y de desmanicomialización. Venimos de cuatro años de un atraso importante en las políticas que ejecutó Cambiemos en relación al campo de la salud mental, donde incluso podemos pensar que es un retroceso a un modelo viejo y que sabemos que está acabado. Digo, en todo ese escenario, digamos, con qué se han encontrado y qué construcción, en términos estratégicos, con los distintos sectores, con la comunidad, se plantean en todo este proceso de reconstrucción. Sí. Mira, a nosotros nos gusta como reflejarlo en dos niveles. Por un lado, hemos encontrado colectivos de trabajadores que han resistido estos cuatro años, incluso en muchas otras situaciones también, y que construyeron prácticas innovadoras en su momento, y ajustadas a derechos, y una mirada comunitaria, y una mirada de dignidad de las personas, que son para nosotros el punto de largada de cualquier transformación que asumamos para esta etapa histórica de la provincia. Y esto, insistimos en poder reflejarlo, porque efectivamente forma parte de un legado simbólico, de una construcción muy profunda que se ha realizado en la provincia, pero que, bueno, no ha tenido hasta el momento un reflejo institucional de organización del propio sistema sanitario, y no ha contado, como vos decías, en estos últimos cuatro años, con ninguna decisión política vinculada a la adecuación de todas las instituciones de salud acorde a la ley de salud mental. Así que eso es parte también del diagnóstico, la carencia de decisiones políticas, la carencia de procesos que debieran haberse iniciado, ya son muchas las evidencias clínicas, las evidencias en materia de información que aportan los organismos de derechos humanos, respecto de que las condiciones de aislamiento prolongado, no ajustado a derechos, como ocurren en muchos de nuestros neuropsiquiátricos públicos, y también en algunos sectores que trabajan con consumos problemáticos, esa idea de que el aislamiento de las personas de su centro de vida como estrategia de cura no ha resultado, y que el encierro prolongado, el aislamiento prolongado, la desvinculación de las comunidades, de los centros de vida, los lazos afectivos, productivos, educativos, lejos de producir salud, han generado profundos daños en la vida de las personas, y que justamente estos colectivos de trabajadores y toda la historia de luchas de la salud mental en la Argentina han tratado de revertir esa situación en procesos de rehabilitación o de recuperación de las personas que implicaron cosas tan, tan, tan elementales como poder volver a enseñar a comer con cuchillo y tenedor, a viajar en colectivo, a vincularse socialmente con las actividades que todos a diario hacemos. Me parece que el aislamiento en este sentido, como medida estructural de cuidado, sanitaria, que ha dispuesto el gobierno nacional en la provincia, bueno, tiene el defecto inevitable de que todos tomemos noticia de que estar aislados, que en este momento es la medida de cuidado por una epidemia, no por otro motivo, por supuesto, a la vez también impacta nuestra vida emocional, nos angustia, nos entristece, y bueno, eso es, me parece también una evidencia de algo tan inesperado como la pandemia, pero que tiene que servirnos a todos como saldo colectivo para saber que en esas condiciones no se puede proyectar una vida y una recuperación de las personas que atraviesan por situaciones complejas de salud mental, ¿no? Así que, bueno, en estos dos niveles, por un lado, una traición que respetamos, valoramos y agradecemos, ¿no?, en términos de autoridades en este momento, y va a ser, por supuesto, con todos ellos, que también evidenciamos que, bueno, hay un abandono, hay un abandono del Estado en todos sus niveles, hay un abandono de las responsabilidades de cuidado y asistencia que son muy significativas, así que, bueno, va a llevar mucho trabajo revertir, el Estado provincial está en una situación de mucho, mucho abandono, hay mucho desprecio por todo lo público que han ejecutado las políticas de los últimos cuatro años, pero, bueno, es nuestra decisión política, institucional, asumir esas responsabilidades, como lo hemos hecho cada vez que asumimos tareas de gobierno, y, bueno, la oportunidad de contar con un gobernador como Maxel Kicillof, con su compromiso, con su inteligencia, y también con su sensibilidad humana y su compromiso por el pueblo de la provincia, entendemos nosotros, construye las condiciones para transitar a partir de este 2020, otra etapa para nuestra provincia de Buenos Aires. Para quienes se prenden la radio y están escuchando, aquí en Sanos de la Sotea estamos charlando con Julieta Calmes, Calmes, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias, en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Julieta, lo último que quiero preguntarte, ¿cómo viene todo este proceso de la pandemia? Sabemos que han trabajado en una encuesta, viendo cómo las personas del territorio bonaerense han vivido todo este proceso de la pandemia. En términos de salud mental, ¿sí? Sí, sí, sí. Y, bueno, me parece que otro de los efectos secundarios, pero importante de resaltar, es que se puso en evidencia también, nosotros insistimos en decir que es la pandemia en la que produce esta afectación emocional en un mundo que se alteró por completo, no solo en nuestro país, sino por completo. Y, bueno, por supuesto que hay niveles de sufrimiento variados según cada familia, cada sujeto, cada momento de su propia vida, cada situación también económica o social en la que se encuentre. De lo que estamos seguros es que se ha producido el mayor esfuerzo histórico del sistema sanitario en construir condiciones de cuidado y acceso a la salud. Y hasta este momento, al menos tenemos la tranquilidad de que el esfuerzo cotidiano invaluable del conjunto de los trabajadores y también de todos los funcionarios ha permitido que nadie en nuestra provincia no tenga una cama y un equipo de salud que lo pueda tratar, ¿no? Y desde la salud mental también se han construido muchos esfuerzos en crear dispositivos no clásicos, no estaban, digamos, no es que hubo que tomar la decisión de activar dispositivos, formas de trabajo que ya estaban, sino que también los trabajadores de la salud mental y nosotros como gestión fuimos construyendo procesos que no solo debían garantizar la asistencia en salud mental, los tratamientos, por decirlo en el sentido más clásico, sino procesos de acompañamiento, ¿no? Del malestar y del sufrimiento de nuestra población, porque, bueno, no todo sufrimiento se encuadraba en términos de categorías diagnósticas, ¿no? Y entendimos que eso también merecía un cuidado de una presencia estatal. Entonces, no sé, desde la inclusión en los planes de TECAR de los equipos de salud mental hasta la inclusión en los CETEC, en todos los equipos telefónicos de seguimiento de personas con síntomas, también se han incluido a partir de convenios con universidades en el 16 CETEC de toda la provincia, equipos de salud mental. De hecho, con la Universidad de Mar del Plata hemos tenido un convenio con la decana, con la norma sin ya, un trabajo muy profundo, muy hermoso, de articulación entre el ejecutivo provincial y la universidad. también líneas telefónicas desde la propia provincia, desde los municipios, la inclusión también de un trabajo vinculado a las personas internadas, que fue muy importante para nosotros. Ustedes saben, la provincia logró sacar un protocolo de ingreso para acompañantes. Estuvimos trabajando mucho con los hospitales de la provincia. Las últimas semanas enviamos también tablets a toda la provincia para que, además de la construcción de esta posibilidad del ingreso para la persona internada, también pueda haber dispositivos de conectividad. Pero bueno, eso no evita un sufrimiento que esta pandemia ha provocado en todos. Pero bueno, construye sí posibilidades de que transitemos en la menor soledad posible y evitemos, por sobre todas las cosas, las situaciones de desvalimiento, de esa situación tan extrema en la que muchas veces nuestro pueblo ha atravesado. Julieta, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, con Mar del Plata, con Sanos de la Azotea, aquí en la radio comunitaria de la Azotea, el 88.7. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes por el llamado y los invitamos a participar esta semana y de todo el proceso de transformación que viene hacia adelante. Muchas gracias. Cómo no, un gran abrazo. Bueno, un cariño grande, gracias. Bueno, hasta aquí pasó Julieta Calmers, Subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias, que es un tema que ya nos vamos a meter profundamente en Sanos de la Azotea en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Continuamos, quédense porque seguimos con más salud con idioma popular. con más salud que nos vamos a meter con más salud. Gracias.